La Autoridad Portuaria de Cartagena ha celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena las jornadas sobre las TIC como impulsoras de la competitividad y la eficiencia en las autoridades portuarias enfocadas a la importancia de la introducción de las nuevas tecnologías en el entorno portuario. El evento ha sido inaugurado por Antonio Sevilla, presidente del puerto de Cartagena, que ha destacado el importante cambio que supone la introducción de las TIC en la gestión laboral. La ciberseguridad ha sido otra de las claves tratadas con el objetivo de explorar soluciones de inteligencia de negocio, seguridad física en instalaciones TIC y enfoques para la virtualización de datos. A las jornadas han asistido representantes de autoridades portuarias de diferentes puntos de España como Alicante, Avilés, Baleares o Bilbao, entre otros.